Muy buenas gente y bienvenidos a la guía para hacer el Easter de Firebase Sea o Base Z, como queráis llamarlo. Como siempre, antes de poder hacer nada, tendremos que activar la electricidad del mapa haciendo los tres reactores. Y una vez que tengamos la electricidad, deberemos ir donde Rabenov para que se nos active el Pack-A-Tanch. Después, simplemente, tendremos que esperar a que el Dr. Peck nos diga que ya podemos ir a verlo a la sala de control de misión, que está aquí abajo, y bueno, pulsamos para hablar con él. Después de una pequeña charla, tendremos que volver de nuevo con Rabenov, que también nos meterá una buena chapa, y al finalizar nos dará esta tarjeta que recogeremos y utilizaremos para abrir tres taquillas. La primera está aquí, al lado del Revive. Es muy simple, simplemente pulsamos cuadrado, nos dará este componente. La segunda se encuentra a la izquierda, después de salir del teletransportador, justo en Ingeniaría, y volvemos a pulsar cuadrado, cogemos el componente. Y la última, en el despacho del Coronel, encima de Titán. Volvemos a hacer lo mismo, la abrimos y pillamos el componente. Una vez que tengamos los tres, vendremos al hospital de campaña, y pulsaremos cuadrado en esta máquina para que empiece a mezclarse los componentes. Mucho cuidado, ya que al hacerlo empezarán a salir unos cuantos perros infernales. Mi consejo es que os salgáis de la zona, y que simplemente los matéis en cualquier sitio abierto. Y bueno, cuando hayáis hecho la limpieza, recogemos el suero, recogemos la máquina, y a todo seguido iremos en esta zona de aquí, debajo de la cúpula, y colocaremos en el sistema de ventilación la máquina. Después, simplemente, vamos a ver al Dr. Peck, el cual empezará a delirar y bailar. Aquí tenéis que esperar a que os salga el cuadrado durante bastante tiempo, vais a tener que esperar. Tenéis que pulsar el cuadrado para interrumpirlo, porque si no lo dais, simplemente seguirá delirando y delirando. Y bueno, cuando lo interrumpáis, os dirá el siguiente paso. Cuando termine de meter la superchapa, vendremos al centro de datos, y activaremos esta máquina, la cual nos dará trampas de esencia. Aquí viene el paso más difícil del easter egg. Lo que tenemos que hacer con estas trampas es atrapar a tres miméticos que hay por el mapa. Estos miméticos van a salir en zonas específicas y solo uno por ronda. Las zonas son las siguientes. La zona del titán puede salir aquí abajo, enfrente del titán, puede salir en la sala del coronel, puede salir en el pasillo. La zona del garaje. Puede salir por aquí, dentro del garaje, en el edificio de al lado, en el patio. Bueno, es esta zona. Y por último, la zona del pack-a-punch, que puede estar abajo en el pack-a-punch, pero lo más habitual, lo más habitual que me ha salido a mí, es en la parte de arriba, en esta habitación, y si no, también enfrente del teletransportador. Para saber si tenemos el mimético en esa zona, es muy fácil. Veremos que hay un montón de objetos que no podemos interactuar con ellos. Eso nos está diciendo que el mimético está por esa zona, y uno de los objetos es él. Simplemente tendremos que ir acercándonos a ellos y en alguno aparecerá el mimético que necesitamos. Para atraparlo, tendremos que bajarle la vida a lo suficiente, tirar la trampa y activarla, tener cuidado de no matarlo, porque es muy fácil. Simplemente dispararle a los pies, vais bajando un poco la vida. También aquí meto un pequeño inciso y es que la trampa funciona igual que el C4, para activarla dos veces al cuadrado. Y una vez que lo atrapemos, recogemos la trampa y lo llevamos a la máquina del centro de control para colocarla. Si es correcto, cuando termine la descarga del recuerdo, Weaver nos dirá que está bien y que necesitamos más. Simplemente pasamos de ronda y repetimos el proceso. Volvemos a buscar por una de las zonas que os he dicho, si está el objeto, y volver a atraparlo y volver a llevarlo. Así, dos veces más. Ahora el portal puede localizar su posición en el hétero oscuro. Atención. También hay que decir que, si por casualidad, al final matáis al mimético, tendréis que volver a pasar de ronda para que aparezca de nuevo. También si se os escapa y tenéis que volver a ir a por otra trampa y os desaparece del mapa, veréis que en todas las zonas hay objetos y es que se vuelve a esconder. Lo que pasa es que ya no vuelve a estar en la misma zona de antes, sino que está en una de las tres zonas. Veréis objetos, simplemente volvéis a pasar cerca de ellos, volverá a aparecer el mismo mimético con la misma vida que lo habíais dejado. Le bajáis un poquito más para que así sí que quede atrapado y lo lleváis a la sala de control sin problema. Es un paso complicado, fácil de pensar que se ha bugueado y sobre todo desesperante, ya que si os salen varios miméticos en la misma zona, puede ser que pilléis el que no es y os den un recuerdo genérico que no sirve. Si hacéis muchos recuerdos genéricos, al final os va a decir que recuerdo dañado, no es que se os haya bugueado, no es que hayáis fallado, simplemente que cuando sacas todos los recuerdos genéricos que no son, llega un momento en el que ya no puedes sacar más, no los puedes repetir y simplemente te pone el recuerdo dañado. Mi consejo para este paso es pasar la ronda en una zona donde no pueda aparecer el mimético, por ejemplo, las trincheras, dejar un zombie y después buscarlo tranquilamente y si se tienen que capturar varios, porque me ha pasado de que me ha salido un mimético genérico de la ronda y no el que necesitaba justo en la zona donde están los objetos y cuando he puesto el recuerdo, me ha dado un recuerdo genérico, pues simplemente vais poco a poco, vais dejando uno siempre y sobre todo eso, si os desaparece el que necesitáis, no os ha bugueado, hay objetos por las tres zonas, es simplemente que aleatoriamente se ha vuelto a esconder en una de las tres zonas, simplemente miráis y ya está, si no os aparece, pasáis de ronda y volvéis a intentarlo. Una vez tengamos hechos los tres miméticos, los datos se descargarán en este disquete el cual recogeremos y llevaremos al servidor de la sala de al lado de la cúpula, al activarlos nos abrirá la puerta de la cúpula y veremos como falla al crearse la grieta dimensional. Cuando termine todo esto, iremos a hablar con el Dr. Peck, el cual nos dirá que necesitamos cristales de Eterio. Esperamos un poco, Revenoth nos dirá la clave de esta taquilla que tenemos justo al lado del Dr. Peck y al abrirla pillaremos el escáner de Eder. Después vamos a las trincheras quemadas y pillamos la pala que se encuentra siempre aquí. Realmente no tenéis que esperar a este paso para pillarla, se encuentra desde el inicio de la partida, pero bueno, pillarla ahora o al inicio no hace ningún cambio. En cuanto tengamos la pala, deberemos ir a una de las localizaciones en donde se encuentran los cristales. Este paso no importa en qué orden lo hagáis, el primero se encuentra aquí, digo el primero, pero podéis pillarlo el tercero, no importa. Se encuentra en las zonas de la barricada y para recogerlo necesitamos el arma especial. no es necesario que esté mejorada, simplemente necesitamos el arma especial, después de cavar veremos que el cristal se mueve a otra posición, lo seguimos, pero cuidado porque si nos acercamos mucho se va a volver a mover, va a huir de nosotros para recogerlo, simplemente tendremos que meter un disparo secundario del arma especial y mientras está activo ese disparo nos acercamos y lo recogemos. El segundo se encuentra en la zona del solar, le damos de nuevo a acabar, se nos mostrará y después aparecerán un montón de copias que en realidad son miméticos y entre todas estas copias tendremos que encontrar el auténtico. Esto es muy simple, solo tendremos que mirar el cristal y si vemos que tiene un humo negro es un mimético. Yo aquí por suerte lo encuentro el verdadero rápido, fijaos, no tiene ningún humo negro dentro, también lo podéis distinguir porque los que son miméticos emiten un sonido como un gruñido suyo, pero bueno, aquí estáis viendo el auténtico, se ve perfectamente claro, sin ningún humo negro, también aprovecho y os muestro todas las localizaciones del cristal, están todas en esta zona, tanto en el piso de abajo como en el de arriba y bueno, una vez que tengáis localizado el cristal que es realmente, lo recogemos y vamos a por el tercero. Este se encuentra en el camino de fuera de esta trinchera, le damos a cavar y mucho cuidado porque se activará una zona alrededor en la que tenemos que mantenernos mientras vienen zombies y perros infernales. Si lo hacéis en cooperativo, estar todos los jugadores antes de cavar, ya que si estáis fuera de la zona sufriréis daño y podéis morir. Mucho cuidado, simplemente aguantamos ahí y cuando terminemos lo recogemos y ahora iremos a cada uno de los reactores que habíamos activado al principio para dar la electricidad y nos dejará colocar un cristal. cuando tengamos puestos los tres volvemos a la cúpula y de nuevo Peg nos ha engañado y nos hemos quedado sin portar. Ahora nos tocará esperar un rato no hace falta matar zombies no hace falta pasar ronda simplemente hay que esperar hasta que Weaver nos contacte y nos diga que tenemos que redirigir la parabólica hacia el satélite. Cuando termine de hablar volvemos a esta sala donde habíamos puesto el disquete ahora es este ordenador al pulsar el cuadrado tenemos que alinear la parabólica con el satélite para moverlo usaremos las crucetas o bueno el D-pad hasta poner el punto azul encima de una de las luces y para saber si es el satélite que necesitamos miramos abajo a la derecha que si sale un interrogante es el que necesitamos simplemente pulsamos X para alinear y esperamos para ver como el rayo del satélite pone en marcha de nuevo las instalaciones. Cuando termine volvemos a la cúpula pulsamos cuadrado nos saltará una cinemática y cuando termine estaremos en la boss fight contra este dios Grimmigenio. La verdad es que es bastante fácil de acabar con él simplemente tener cuidado con los golpetazos que mete contra el suelo ya que os pueden matar de una id matando a los diferentes zombies que os vengan sin prisa no os centréis tampoco mucho en darle al boss porque simplemente va a estar ahí metiendo ataques genéricos y ya está tenéis acceso a la Wunderfist al Paca Punch a la máquina de los chalecos así que no os preocupéis si os llegan a matar o os quedáis sin chalecos o os falta daño en el arma siempre te vais haciendo y ya está y cuando terminéis con este señor pues felicidades os saltará la cinemática y habréis completado el easter egg y bueno gente eso sería todo espero que os haya ayudado cualquier duda dejadla en los comentarios no olvidéis dejad un buen like que siempre se agradece y nos vemos en la próxima hasta entonces que nos afecte mucho el 115 adiós y y y y